Bienvenidos, mejor contenido de Santo Domingo, lo tenemos nosotros, se llaman Los Ediondo, está bajito, no se están oyendo nada. Ahora me escuchas, Erleny. Sí, te escucho, te escucho desde el Estudio B. ¿Cómo es? Te escucho desde el Estudio B. Oye, Erleny está. Señores, ya ustedes saben, el 2 de octubre, para el Prudenza, habemos gente que estamos ya con los flores, con toda la vaina, estamos soldados de nuevo, estamos buscando rejuegos con la tarima, de que muevele un chimpacabo, un chimpayabú, para ver si abren sesiones donde se pueda ver de la que queda. Ogediondo en tarima. Pero ya eso está ready. Sí, vamos a hacer un video. Ogediondo en tarima. ¿Tenemos un performance? No, 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 no tarima también. ¿Tenemos un performance? ¿Tú sabes que necesitamos tener una cosita preparada, un performance? Hay una cuanta cosa, sí, ya yo soy casual. Una pregunta, de casualidad, el próximo año hay otro evento para... Sí, claro. Para el gran juego todos los años. Todos los años, todos los años hay. No lo vamos a decir, pero en el corte que yo estaba aquí, yo me imagino que él está pensando lo del año que viene, él puso lo que va a ser el año que viene. Él lo comentó, vayan a ese post, denle like y busquen en el comentario que él puso lo que vamos a hacer en el 25. ¿A dónde? Claro. ¿A dónde? Vayan al comentario. ¿Qué malo, feo? A la página de los hediondos. Oh. Claro. Tienen que chequear. Tienen que leer lo que escribe Santiago. Ah, ustedes no ven eso. Tú tampoco, tú no sabes. No sabes tampoco. Miren, yo quisiera tocar el tema aquí de cómo ustedes se manejan. Coño, aquí está todo el mundo casado. Entonces, deberíamos ser en la calle. ¿Cómo? Pero uno no tenía una vida hace siete años. Uno no tenía una vida hace siete años. Bueno, como tú, hace siete años. Hace siete años. Oye, yo sí tuve una vida, oíste. Y una vida, oíste. Tú que viniste a la vida cuando llegaste aquí, oíste. Ah, ¿cómo es? Oh. Que encontraste una vida cuando llegaste aquí. Eso fue lo que pasó contigo. Nabil, pero yo te he pasado cosas a ti. Oh. Míralo ahí. Oh. Hace siete años atrás. Que tú coges rebote. No. Tú tienes 23 años, Airo. Por eso. 10 años, pues tú ganas. Porque yo tenía 14, yo andaba durísimo. Tú te cubriste la paja ayer, güey. Ay, ¿ustedes saben los trucos? Para uno poder pegar culo, para uno pagar... Uy, escondido. ¿Por qué es que tú me hablas tanto de cuernos? Empieza tú, no. Oh. Oye, ¿no? No, ya no tiene chiste eso. Los trucos. Bueno, el truco es básico. Ponerle, tú sabes, Julián Pisa, fulano chivo, mecánico. No, no, eso está quemado ya. Eso está quemado. Sí, pero ese te salva. Son trucos que no salen de moda. Porque, por ejemplo... Cambiarle el nombre. No, ¿verdad? Ya... No, ¿y cómo tú le pones? La ancha uno, la ancha dos. ¿O le pones el nombre de...? No, pero no pego cuernos. Ay, el hues. No pego cuernos. Pero, Isaac... Vamos a decir que tú pegas cuernos. ¿Cómo tú le pondrías en el WhatsApp? Hace siete años atrás. Antes. Hace siete años atrás. ¿Cómo tú le ponías? No lo guardaba el número. Pero es peor, porque cuando te llamo un número de conocido, cuando te hagas un número de conocido en tu teléfono, y no... No se cuelga. No se cuelga. No, denme los trucos de ustedes, que los míos son muy básicos. Mira, un truco que yo usaría, sí, pegar a cuernos, porque no pego. Pero yo no te pregunté. No, porque tú eres por el gol de huevo aquí. Pero es que yo no te pregunté. Ok, dale, dale. Sería como hablar... David, dalo, dalo. Sería como hablar en código. Si un ejemplo... No es el caso, pero si yo estoy pegando cuernos contigo, yo te hablaría en código de... Ah, sí, mañana para el programa vamos a llegar más temprano. A las diez tenemos que hablar sobre un contenido y una vainacita. ¿Sabes? Algo que nos relacione. Es que eso aquí lo sabemos. Está barato eso, está barato. ¿Quién día va a llegar a decir que a las diez del programa? Espérate, porque tú estás raro, porque nosotros nos hemos montado hasta las ocho de la mañana para hacer contenido. Esta es la mejor plataforma. Yo nunca he venido a esa hora, a las ocho. Ay, cuando fuimos pa' Romano, ¿no estábamos aquí a las nueve de la mañana? Estaba aquí a las ocho. Se ha grabado a las once de la noche. Se ha grabado a toda hora. Que Emely tú le digas otra cosa con el horario y la vaina. Ya es otro quinientos, ¿me entiendes? No, no, no. Que nuestra última grabación terminó a las... Ya son otros quinientos. Toda la salida que nosotros hemos hecho, han sido a todos tipos de horas. Después de las doce de la tarde. Todo tipo de horas. No, a las cuatro de la mañana. Después de las doce de la tarde. Yo no me he citado con nadie a las ocho de la mañana. Quique, yo recuerdo. Está bien, vamos a... Ey, esto está saliendo del control. Vamos a seguir con los cuernos, ¿eh? Bueno, venga, loco que no han llamado hasta las doce de la mañana. Esta es la mejor plataforma para tú tener una justificación para barajarle a alguien, para tú pegar un cuernito. No, no, no. Escusa, mi amor, estaba ahí grabando. Tú sabes que no se puede movertele. ¿Verdad? Ya lo tiro al aire. Yo le he hecho la culpa a todas, ¿no? Ya lo tiro al aire, mami. Yo dije que este tema lo tenemos que tocar en la calle porque hay cosas que uno hace que uno no puede decir. Es que la llamada de aquí... Oye lo que él dijo, oye lo que él dijo. Que hay cosas que uno hace en la calle que uno no puede decir. No, 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 no. Di una. También di una de las siete años. Una. Pero es que la llamada que se hace aquí... Oh, nosotros un día cerramos el edificio del Vélez con sacos de camarógrafos y mujeres. ¿A poco no sabía? Y ya tú sabes, quedamos todos grabados ahí adentro. Mañana tiene tu carta. ¿Tú ves? Él lo dijo en el en vivo. Pero él dijo Chepirito, no Isa. Chepirito existía aquí en el Vélez, muchas veces. Se fue allá, ¿eh? Yo lo cago, Chepirito no cago. Pero ni a ver, nadie. Una pregunta para ustedes, todavía... Oye, todos los dictores... Sí, Brian estaba. Sí, Brian. ¿Cuáles cuantos dictores habían? Cuatro. Pues no eran toditos, no los pueden meter a toditos, que hay muchos tigres ahí casados. ¿Tú sabes lo que hacen algunas mujeres para pegar el cuerno? Las que van al gimnasio. Ahí. Van con sus bultos, parcan su vehículo frente al gimnasio. Ah, sí. Guardan la vaina en el locker y vuelven y se van con otros tigres al machuqueo. Mi amor, pero tú fuiste bien allí en que llegaste sudadita, así. Sudad de verdad. Haciendo cardio. Y hay mujeres de verdad que tienen ese corazón, loco. Oye, ahora... Oye, tú no has visto un meme que hay en TikTok que dice, ¿a dónde van las mujeres que van y parquean su carro en el gimnasio? Ahí, en el gimnasio. Y el marido cruza por el frente y dice, no, el carro está ahí, está bien, seguí de largo. Cuando los carros tienen eso, ¿eh? ¿Cómo mismo lo hacen ustedes? Nosotros los hombres no hacemos eso. No. Ustedes le dan en el mismo baño del gimnasio. Bueno, pero eso es algo normal, pero no hacemos eso. Wow. Tú sabes, todavía se usa el truco de decir con el que tú estás pegando cuernos, tú afealo. Cuando te preguntas, tú parejas, tú estás loco. O esa tipa, esa tipa es feísima. No, porque ya esos son reflas, la gente se da cuenta con eso. Es verdad. Claro. Se están dando cuenta, entonces. Hay que tenemos que tener cuidado. Ya esos son reflas. Cuando ya tú vienes y hablas mucho, la gente dice que esa tipa no está. María Chi, ¿cómo tú pegabas cuernos? ¿Cómo yo pegaba cuernos? Sí, hace siete años atrás también. ¿Cómo yo pegaba cuernos? Hace siete. Tú nunca has pegado cuernos porque tú nunca has tenido ninguna relación. No, yo nunca pegué cuernos. No, cago. Nunca, nunca. Un amigo tuyo, ¿cómo tú lo viste pegando cuernos? ¿Cómo yo vi a un amigo mío pegando cuernos? ¿Por qué Maruche te hacía los shows? No, porque eso era posesivo. Eso era una vaina de enfermizo. Aunque tú no hicieras, creías que tú estabas haciendo. Pero esos personajes, recuérdate. ¿Qué era lo que ella creía que tú hacías? Ella me hizo la bata con los DJs. Por eso, que ella creía que tú hacías. Una vez agarró a DJ Daily y le dijo, no toque al lado de él. Y yo le digo, ¿cómo tocamos? Si estamos tocando los dos días. Algo tú haces. Son mujeres posesivas que entienden que uno es de su propiedad. Que ella parió a uno. Ajá, que ella parió a uno. Pero la forma de tú a veces pegar el cuerno, cuando yo he escuchado. Sí, tú lo sabes. Navila, hace siete años atrás. No, un amigo tuyo fue. ¿Por qué tú me mencionas? Hace siete años. Es que yo nunca... Es que, mira, yo lo primero que hago es que no hablo ni con los amigos míos el día que yo voy a hacer algo. Los pegadores del cuerno... Los pegadores del cuerno... Porque los tígeres... Escúchame que te interrumpa. Los tígeres tienen ese problema. Ajá. Que cuando se están comiendo una vaina no hay forma de quedarse callado. O se tienen que tirar una foto. Porque el tíger es que el tíger se mama la teta de él y la jena. Ajá. Sí, la de su mujer y la de la calle. Ajá. Sí, claro. Está hablando. Nos lo estamos puyando, oíste. Se mama la teta de su mujer y la de la calle. Está hablando solo. No, no. Está hablando solo. Escúchame a mí. Caíste en la trampa de Navila. No, no, ninguna trampa. Es que el hombre que está haciendo una vaina con una mujer... Y ahí mirá de extraño. Oye, mami, y anda regándolo en los colos de WhatsApp. Es una rana. Es un gusano. Una mujer no puede hacerle coro a un tigre. Me gado hasta la muerte. No puede hacerle coro a un tigre que ande regando. Dice, mira, le estoy dando. Ahora hay unos tigres aquerosísimos. Pero hay unos habladores que dicen que están dando y no están dando. ¿Tienen el número de teléfono de una tipa? Dice, dice, hace rato le estoy dando. No, dice, manito, mira. Me está fronteando. Mira, yo tengo una vaina. Yo tengo una vaina también por regla. Con horas que dijeron. No, no, no. Yo tengo una vaina por regla. Que si las mujeres tienen novio, vaina, yo ni la miro. Mira. Yo venía esta mañana haciendo una conversación muy real. Y es que las mujeres de mis amigos, a mí no me gusta ni que me besen en la mejilla. Dice, yo no la... No, 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 no. Es verdad, es lo que tú dices. Golo, hay mujeres, por ejemplo, yo te puedo mencionar cinco mujeres amigas mías que yo no les beso en la mejilla. Hola, hola, ¿cómo estás? Te quiero. De tigre, ¿qué es lo que es? De la mía. Por ejemplo, la mujer de Eriah Ivale, mi hermana, hola. Karen Yapol, hola. La mujer de Nabil, hola. La mujer tuya, hola. Shari, hola. O sea, yo tengo como... Como que yo como hombre tengo como ese formato. Que lo que... Desde que baila. La vaina de los cuernos es muy complejo porque es que a veces... Y no es ni que por... Se dan por situaciones, que es lo que estábamos hablando ayer. Pero también, entonces, hay veces como que... Ay, uno no quiere ni hablar de eso. Pero las mujeres, las mujeres que están aquí que tienen experiencia que tengan un truco. Mira, mira, mira. Nabil sabe. Ya saben, pero ya no lo van a decir porque se van a meter al medio. Mira, a veces hay... Hay coro, un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el edificio, mira qué situación puede pasar. No, aquí en el edificio no. Aquí no pasa nada. Bueno, en un lugar, en un coro de gente. ¿Dónde los muchachones? ¿Dónde los muchachones? ¿Dónde los muchachones? ¿Dónde los muchachones? Pueden estar todos los muchachones que todos estos son... Oye, ¿qué es como los muchachones que se va a dar que son muy samurros o tigres? Porque aquí tampoco se va a dar porque es un lugar de trabajo. No, no, aquí si no se va a dar es porque nadie ande en eso. Por eso. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí nadie ande en eso. Ellos no son ninguno samurros. Son samurros. Son samurros toditos. Ellos son unos muchachones. Son samurros. Son samurros. Ya le ven que son unos samurros. Ellos están muy buenos todos. Ellos son bonitos. Son tus amigos. Ellos no están buenos. No tiene que corregirte eso. Ellos están muy buenos todos. Corregirte eso. Son tus amigos. Son unos reyes. Son unos reyes. Son tus amigos. ¿Dónde está bien? ¿Va a decir como diablos que pegan cuernos? Oye, porque cállate. Es que a veces la gente está equivocada. Es que el que está pegando cuernos se le nota es mentira. A veces tú, hay una mujer que está dura en un coro, que está dura, dura. Y todo el mundo cree que ella puede estar pegando cuernos con uno de los del coro que son como los bacanos, son las figuras, son las vainas. Y cuando hay una vez a los catacos con el que le carga los bultos al jefe del coro. O sea, como que las mujeres no siempre se van para, no tiran para la rama más alta. A veces las mujeres se van con el que menos tú crees. Oye, ese coro tuyo está flojo. No, hay mujeres que hay... Ese coro está raro. Sí, ese coro está flojo. Ese coro está raro. Ese coro está raro. El del diablo, porque mira, hasta por un celular, ya tú sabes, se tiran un viejito arriba. Mami King y tú. La gente puede creer que yo estoy enamorada de María Chico Domingo y yo estoy enamorada de Isaac. No, es que no existe. Puede ser. Puede ser, porque el que pega pues no tiene que jugar con la mente del otro. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso existía antes. Mami King. Eso existía antes. Y que las mujeres jugaban con la mente de los tigres, eso es falso. ¿Vas a seguir? No, eso es falso. ¿Y por qué sufren tanto si juegan tanto con la mente de nosotros? Yo no sufro, manito. Yo ahora mismo... O sea, a las mujeres en general. Ella dice que las mujeres están diciendo que tantos pasos adelante. ¿Por qué sufren tanto por uno? Uno quiere saber. Mami King y tú, ¿cómo pega cuernos? Mami King no lo encuentro. Yo no pego cuernos, pero yo lo hago con él. No, pero ¿cómo tú pegabas cuernos? Es que últimamente yo no estoy en hombre, yo busco chicas, buscamos chicas. Pero, o sea, olvidándote de mariachi y todo en este momento. Buscamos chicas. ¿Qué tiempo atrás? ¿Qué tiempo atrás? El día pega cuernos con mujeres. Mujer, falta una pieza. Ya. Entonces, imagínate. Y yo soy la pieza. Vamos a buscar. Ah, pues rompecabezas. Como tú lo quieras, alma, álmalo tú en la tuya. Álmalo tú en la tuya. Entonces, si ustedes están en una relación y tú le quieres buscar un chico para que mariachi... No, 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 así no. Pero te lo llevo bien claro. A ti porque yo dormí, mariachi. Te dijeron una chica. Hay que buscar el último paro todavía. Ese no fuese posible. Te dijeron una chica. Mariachi. Pero ella se le acabó de decir que es una chica. No, Elvin, no. Hablábamos de rompecabezas, oíste. Y ahora eso fue yo dormido rompecabezas, coño, espérate. Mira, usted se va a viajar conmigo. ¿Cuál es usted? Es verdad, no. ¿Qué pasa con mariachi? ¿Por esto? ¿Qué pasa con mariachi? Y el americano soy yo. Discúlpeme, líder. No voy a ir a pasar. Miren, señor policía, ese tipo tiene una vaina en los bolsillos. Trabaja para los... Yo le tomo y le hago señas de una vez. Uno de los... Uno de los hombres que más ha pegado cuernos en la música dominicana es Crazy Design. Crazy, ¿tú crees que es un buen pegador de cuernos o un mal pegador de cuernos? Yo creo que fue... Musicólogo, no fue musicólogo el que más pegó cuernos. Sí, porque le puedo decir que si este cuernos... No, no, espérate. Sí, le pegó... Hay otro bloque. Hay otro bloque de eso. Hay otro bloque de eso. Empecé a Navidad. Suelten eso. Dale, sigue ahí mismo. Si hay un bloque de eso. Forma de pegar cuernos que yo he escuchado en la gallera. En la gallera. Dile a tuya, dile a tuya. Dile a tuya que queremos escuchar. En la gallera yo ligamos mucho en la gallera. Estoy jugando. Es verdad, es verdad. En la gallera hay nebulos feos, ¿verdad? Forma de pegar cuernos en los parques infantiles. ¿A dónde? Diablo, Yarlene. Espérate. Espérate. Cierra, cierra. Deja, deja, deja. Deja de ver, saco. Pero déjame lo de ir. Porque mira, te digo algo. Aboitadora, coño. No hay una cosa más sexy que un hombre atendiendo a su hijo o a su niña. Y no es eso. Es que tú... Hay un parque, ¿verdad? Voy por ti, papi. Lleva el carajito, papá. A jugar. A brinque, brinque, salte. Que ahí se pega cuernos. Claro. Qué fácil. Mira. Hay un parque que no voy a decir el nombre, pero hay un parque que está en una plaza. Usted va, usted lleva a su muchachito. Esas mujeres están ahí activas con su muchachito y el baño de la plaza es del tamaño de mi casa. Empieza a meterle de nuevo por el muchachito. Mira, pero está saludable tu niño. Ya. ¿Y por qué calculaste el tamaño del baño? Porque ahí es que yo voy a estar con el papá del otro muchachito. ¿Oye? Ah, bueno. Porque es que tú tienes que hacerlo. O sea, mayormente. Yo le digo a mi esposa. Yo oye. También hay otro método. Oye, pero no hay fuego de los perros. Cuando tú tienes perros. O sea, mayormente hay muchas mujeres que llevan a sus hijos ellas solas, ¿verdad? Claro. Ok. Tú le dices a tu esposo, déjame llevar a la niña a jugar. Tu esposo va a estar ruling. Ay, qué bueno. Un sábado. Ya lo sigo. Se ha estado. Entonces viene el marido del otro lado y le dice a su otra mujer. Ahora mismo. Voy a llevar el niño a jugar. Y los niños están jugando y los papás también están jugando. Ok. ¿Qué forma? ¿Qué forma? Ahora mismo están todos esos tigres que las mujeres se iban para... Para los parques. Y que se fuen para... Eso es un intercambio de parejas ahí. ¿Para qué brazos? Un intercambio de parejas que hacen ahí. O sea, un espacio bacano. Y de muchachitos también. No, pero así no. Sí, pero, 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 pero. Yo noto como un desespero porque trancarte en el baño de un parque infantil. La mente... Tú tienes que tener la mente corrompida. No, no, no. En el baño de la plaza. De la plaza. De la plaza. Ahora, tampoco te equivocas que puedes llevar a una prima y agárrame el niño ahí. Vengo ahora. También, también. Claro. Pero una de las cosas primordiales para pegar acuerdo es que mientras menos gente, mejor. Oh. O sea, mientras menos gente lo sepa, mejor. Obvio. Tú no puedes estar ligando muchas veces. No, 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 no. No, porque es que tú no puedes estar en esa vuelta de que traje a mi prima hoy, traje a mi hermana para que me haga la segunda. Ni a los panas tuyos le puedes dar. A nadie. ¿Para dónde tú vas? Voy a llevar un dinero. No, no puede. Porque pone mucho huevo. ¿Y por dónde se escriben? ¿Por dónde se escriben? Hay una... Ahí está Parchis. Uno se puede escribir por Parchis. Y también hay una aplicación. Espérate, espérate. Oye, te voy a dar una. Que Parchis está quemada. Hay una aplicación que se llama Rave, que es para ver películas en conjunto. Y Rave tiene una sección de chat, de llamada y toda la vaina. Y cuando tú termines de chatear, eso se va. Y eso no figura como aplicación de mensajería. Yo estoy... Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Le llegaste, Líder. Pero eso yo lo uso para ver películas como mujeres. Sí, nosotros lo sabemos. No, 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 es bacana, de verdad. Yo estoy bacana. La única aplicación que yo tengo es la de la Mami King. Diablo, yo estoy viviendo un mundo raro, extraño. Y en esa aplicación tú puedes agregar más personas también. Si tú quieres, vamos a invitar a Jarlene. Fue tragado lo que te dieron. Tú puedes ver de todo. En esa aplicación tú puedes ver hasta un perro. Sí, sí. O sea, tú ves aquí, 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 junto. Es que he compartido el mismo teléfono. Sí, Ruling, todo. Mira qué bueno que me dieron tragado. Ey, qué bien. Y se borra, y se borra. Y tú le das para atrás y se le dieron para atrás el video. Y ya, y bye, bye. Ahora eso tiene que ser como una... Ey, eso tiene que ser como chicle. Dije que tú por una aplicación y que chateando con una... Es que yo no... Es un force, es un force. Es que es force. Estamos hablando que a ti, yo te voy a decir, lo doy, vamos a descargar esta aplicación. Eso no es un vaina de que como para tú ligar. No. Eso es una aplicación. Él lo trae a mí un hindú. Él lo trae a mí un hindú. Y tiene un lado que tiene, digo, un chayo. Él lo trae a mí un hindú vendiéndome unos tenis. Dije, te voy a vender tus tenis. ¿Cuál es donde? Y me escribió. Y que van a salir en el 2026. Digo, que van a salir. Y digo, pero ok, cuando me... My flame, my flame, aquí everybody's here. Digo, míralo ahí. Wow, un spam bloqueado. Porque que nadie puede estar aquí quedando oferta por vaina. A la red le di, me tiró una por vaina de que nosotros le pagamos los anuncios a 300 dólares, que se yo qué. Ah, yo me tiró en pila de gente, sí. Sí, sí. A la red le mandó el número que a ver. Y siempre tienen dos millones de seguidores. Siempre tienen dos millones de seguidores y tres millones. Tú sabes que también uno no puede estar buscando el cuerno de su mismo Instagram, porque muchas veces se queda el historial de búsqueda y la vaina. Entonces, tú abres Instagram normal en el explorador. Mira, no siga dando emoción que te van a descubrir. Ahora, el tema es muy parecido a lo que yo voy a plantear ahora. Tiene que saber si yo tengo mucho, que yo estoy dando aquí lo que yo uso y no he dicho lo que de verdad yo uso. Ah, pues tú no lo fama. Bueno. Mira, y si te descubren el cuerno. No, yo creo que con eso tú lo acabas de confirmar. Y si te descubren el cuerno, que ustedes le dicen si lo agarraron con la mano en la mano. Porque yo tengo un pana que le mandan saco de video, ¿verdad? Y él le dijo a la mujer, no, mi amor, yo tengo un grupo de WhatsApp. Eso fue ahí que lo mandaron y ella se lo creyó. Si te descubren un cuerno, ¿cómo tú te defiendes ahí? Se casa con el cuerno. Depende. Si la quincena está cerca, me pago a llorar. Y si la quincena todavía le falta un poco, ¿por qué se va a llorar? ¿Tú crees que él se va a chupar de saco de torre? No, eso fue su manager el que respondió ese mensaje. Sí, yo estoy como bullying. Yo tengo un manager ahora. Ah. Si te escriben, no fui yo. ¿Y usted, Nabil, si lo agarran con la mano en la masa? No existe. Oye, ¿hasta te ahogaste? No existe. Es un propio salivo, ¿oíste? No existe. No existe. No existe. Mami, ¿qué tú haces? Es que nosotros no nos vamos adivinando, que no existe. Yo no cojo ganas. Mira, como está la vida ahora mismo, si me descubro un cuerno, yo no voy a coger lucha. Si se quiere y que se vaya. Nada. Nabil, pues dile a la gente en la caja de comentarios que diga lo que yo quiera. Nosotros necesitamos que nos hablen de aplicación, aparte de esa, de Brave. No, es que no me expliquen nada. A mí que no me hablan la mente. A parte de Brave, a parte de toda esa vaina. Aquí en la caja de comentarios, por favor, ayúdenos, que nosotros no necesitamos ocultar alguna cuanta cosa. Enséñanoslo ahí en la caja de comentarios, por favor. Estos son los idiomas. Vamos allá. Adiós.